Y les decíamos también que cuatro mujeres van a debatir aquí de todos estos temas. Vamos a arrancar hablando de las consecuencias de la sentencia de la manada. Esperanza García, el Partido Popular, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Seguramente mucha gente no ha tenido oportunidad de escucharte decir qué te parece la sentencia en sí. Y ahora hablaremos de las consecuencias en la calle y también en la judicatura y en el Congreso, que el tema va a ir también a la política. ¿Qué te parece la sentencia? Bien, la sentencia como mujer y además jurista que he sido y abogada ejerciente durante 17 años me produce escalofríos. Pero yo creo que tenemos que avanzar y que pensar que la realidad es que esta no es una sentencia firme. Que nosotros tenemos una legislación que efectivamente puede ser que haya quedado arcaica del año 95 y que efectivamente tenemos que conseguir que la legislación sea de fácil aplicación para los jueces de modo y manera en que las mujeres podamos vivir en libertad y sin miedo, que es lo que ha pasado en este caso desgraciado de la manada. ¿Ha habido otras sentencias en las últimas horas?